La Basílica Menor, Nuestra Señora de Trono en la ciudad del Viejo, recibió centenas de peregrinos para disfrutar de la serenata en honor a la Patrona Nacional. Esta actividad tuvo la intervención de artistas nacionales y locales. Las autoridades locales se mostraron satisfechas al observar la devoción del pueblo en esta tradicional serenata que año con año se prepara con mucho amor en homenaje a la Madre de Jesucristo, la Patrona de los Nicaragüenses. Hemos acompañado esta celebración con toda nuestra devoción, con todo nuestro amor, con todo nuestro cariño para la Madre, para la Patrona de Nicaragua, rescatando la devoción y rescatando la tradición del pueblo y el amor por la Madre. Estamos aquí celebrando nuestra tradición de nuestra Virgen de Atos. Hacemos el llamado a nuestro pueblo chinalegano pidiendo a Nicaragua a que nos acompañe una serenata de devoción. Bueno, ha sido un año, ¿verdad?, y luminoso porque vemos esta gran cantidad de feligreses, donde estamos celebrando la fiesta mariana, dando apertura a esta gran alegría de la Virgen, que es la patrona de Nicaragua. De esta manera, el pueblo mariano nicaragüense, desde el municipio del Viejo, se preparó para la lavada de la plaza. Es para nosotros, ¿verdad?, algo muy hermoso, rescatarnos nuestras tradiciones. Esto es algo grandioso, que no todos los días se hace y solo en el Viejo pasa eso. Ninguno de los otros pueblos celebra a María como nosotros los viejanos lo hacemos. Muy bonita, es mi primer año, he venido a Nicaragua y me trajeron para acá, y está hermoso. Vengo desde México. Sí, claro, ya está, le pedí un milagro y si me lo hago, me hago el próximo año. Está más linda que nunca, más espectacular, bellísima. Llevo cinco años asistiendo desde Miami. Una cosa muy bonita, yo soy muy devota de la Virgen de la Concepción y hay que venirla a visitar para esta fecha. Virgencita linda, mi Virgen del Trono, desde la Segovia, me vine a pincel. Baje por comarcas, pueblos y caminos, como un peregrino hasta el viejo llegue. Virgencita linda, mi Virgen del Trono, desde China Andega, el bimbultano, Red de Comunicadores.